¿Por qué hay personas que terminan haciendo hemodiálisis? ¿Sabías que la mejor forma de cuidar de tu riñón es de manera natural? El problema es que muchas personas tienen daños renales y no lo saben. O mejor dicho, tienen síntomas y no sospechan que podrían ser del riñón. Y lo peor, no saben que incluso sin sentir nada, sus riñones pueden no estar funcionando bien. Y hay forma de detectar esto precozmente. Es muy común que nos pregunten todos los días en el consultorio. Doctor. ¿Cómo están mis niveles de azúcar en sangre, colesterol, presión? Pero no nos preguntan por sus riñones. Hoy queremos hablarte todos sobre este asunto. Mostrarte que es posible cuidar de este órgano de manera natural y mantenerlo saludable por el resto de tu vida. También revelarte cómo detectar problemas a tiempo para poder evitar que avancen e incluso intentar revertirlos. Te queremos explicar todo lo que no tuvieron tiempo de contarte. Siete de cada diez pacientes en hemodiálisis no imaginaban que tuviesen problemas en los riñones hasta que el problema ya había avanzado. Ellos descubrieron al hacerse un análisis de sangre o orina por otro motivo, o al hacerse una ecografía o tomografía abdominal debido a otro problema. Por eso te queremos ayudar. No importa la edad que tengas o si ya tienes problemas de salud. Hoy te vamos a contar cómo cuidar, prevenir y muchas veces revertir el daño a los riñones. ¿Qué análisis podés hacer para detectar insuficiencia renal precozmente? ¿Cuáles son los primeros síntomas y qué le pasa a tu cuerpo cuando tienes insuficiencia renal? Primeros síntomas de insuficiencia renal Presta mucha atención, uno de los primeros signos de enfermedad renal es levantarse a orinar mucho de noche. Lo normal es despertarse una vez, o si tienes más de 65 años dos veces a orinar. Más que esto, debe hacerte sospechar. Claro que este síntoma puede ser provocado por muchos otros motivos, como alteraciones de la próstata, problemas cardíacos, problemas de circulación, o simplemente tomar mucha agua antes de dormir, pero es bueno descartar problemas de riñón. Ahora, muy importante, la mayoría de las veces, al comienzo, la insuficiencia renal no da ningún síntoma. Cuando el problema avanza vas a sentir mucho cansancio, fatiga, falta de fuerza muscular, alteraciones del humor, anemia. Puedes comenzar a perder peso de manera inexplicada. Comer poco o no sentir hambre. Fíjate cómo son síntomas poco específicos, y esto ocurre. Porque de nuestro riñón depende la función de todos los órganos del cuerpo. El riñón conecta a todo nuestro cuerpo. Muchas veces incluso la falta de libido, pérdida de potencia o deseo sexual puede ser provocado por problemas renales. Presta atención a las marcas de las medias. Hay personas que comienzan a retener líquidos, se les hinchan los pies, la parte de los tobillos, las piernas, las manos y el rostro, principalmente la región de los párpados. Otros tienen orina con mucha espuma, como que le tiraron detergente al inodoro. Cuidado con esto. La cantidad de orina puede disminuir, pero la mayoría de las veces está normal. Muchos pacientes que hacen diálisis orinan normalmente, o incluso más. O sea, esto no es un buen parámetro para tener en cuenta muchas veces. Señales que tus riñones te están intoxicando. Nuestro riñón transforma la sangre en orina eliminando las sustancias tóxicas. Cuando las toxinas de nuestro cuerpo ya no se pueden eliminar. Comenzamos a sentir náuseas, vómitos, mucha picazón en el cuerpo y la pérdida de apetito empeora. Estos son signos de alerta. ¿Puede haber dolor en el riñón? Bueno, en realidad, puede haber dolor en la zona donde está el riñón. ¿Qué es la región lumbar o abdominal por debajo de las costillas, si tienes piedras en los riñones? O grandes quistes renales, o si tienes una infección grave del riñón. Pero la insuficiencia renal no duele. ¿Cómo detectar precozmente? La insuficiencia renal tiene cinco fases. La 1 es la más precoz, y la 5 es cuando el paciente tiene que hacer diálisis o trasplantar el riñón. Los síntomas suelen aparecer en las fases 3 a 5, intensificándose cada vez más. Entonces, aunque te sientas sano, si tienes algún problema crónico de salud. Principalmente obesidad, diabetes, presión alta. Historia en la familia de problemas en los riñones, o ya tienes más de 40 años. Y también si tomas remedios muy seguido, o todos los días. Es bueno hacer un análisis de sangre llamado creatinina. Para ver si está elevada junto con un análisis de orina simple. Y otros que tu médico considere necesarios. Con la creatinina los médicos hacemos unos cálculos. Para estimar cuánto tus riñones funcionan. Si bien no siempre conseguimos agarrar el problema a tiempo, es muy útil. Dependiendo del caso, puede ser solicitado una ecografía. O una tomografía abdominal para ver el tamaño y la forma de los riñones. ¿Cómo cuidar los riñones? La mejor forma es desinflamando tu organismo de manera natural. Que los alimentos sean tu medicina. Y que tu medicina sean tus alimentos. Haz esto que te vamos a contar por de 2 a 3 meses. Repite tus análisis de sangre y vas a ver como la glucemia, el colesterol, los triglicéridos. Y la función de tu riñón van a estar mucho mejor controlados. Y para eso, incluir en tu rutina fuentes de antiinflamatorios y antioxidantes es fundamental. Por lo menos 3 porciones de frutas y 3 de vegetales, de diferentes colores todos los días. Las mejores frutas con mayor poder antiinflamatorio son. La granada. Los frutos rojos como el arándano. Las uvas y también el aguacate o palta. Otras frutas muy buenas son el melón, el kiwi y el limón. Estas contienen potasio y ayudan a bajar la presión. Evitan la formación de piedras y cristales en tus riñones. Si tienes ya problemas renales avanzados debes siempre consultar con tu médico y nutricionista antes. Cuidar de tu intestino. Es muy bueno para tu riñón. Consumir cascaras comestibles como la pera y manzana. Fermentos como el chucrut. Granos en general, poroto. Zanahoria cruda. Arroz integral. Semillas. Todas fuentes de fibras muy buenas que disminuyen la inflamación crónica. También hay condimentos y especias como la cúrcuma con pimienta negra que tienen un gran poder antiinflamatorio y no deberían faltar en tu casa. Utilízala, como reemplazo a la sal. Agua. Debes tomar por lo menos 30 mililitros por cada kilo que tengas. Si pesas 75 kilos tienes que tomar por lo menos 2.200 mililitros por día. Puedes agregarle limón o jengibre. Hábitos que destruyen tus riñones. Aguantarse las ganas de hacer pis. No debes hacerlo. Esto aumenta el riesgo de infecciones urinarias. Sedentarismo. Sabias que hay estudios que muestran que pasar 8 horas por día sentado aumenta el riesgo de morir? Tal como la obesidad o fumar? Entonces, evita maratonar series, sal a caminar, haz actividad física, o por lo menos muévete dentro de tu casa. Abusar de la sal. Esto aumenta la presión, produce retención de líquidos, y puede causar piedras renales. Reemplaza la sal por condimentos como polvo de mostaza, pimienta, orégano o lo que más te guste. Si no puedes dejar la sal, usa sal light que tiene 50% de potasio. Lo cual ayuda a tus riñones. Consumir azúcar en exceso, y me refiero tanto a la azúcar blanca refinada, como a aquella que está escondida en los alimentos. Está en todos lados, pan blanco, harinas refinadas. Arroz blanco. Alimentos procesados. Gaseosas. Cereales. Sin darnos cuenta, el consumo de estas comidas nos inflama y nos enferma. Reemplaza estos alimentos por comida integral. Comer carnes rojas todos los días. Esto inflama nuestro cuerpo. Lo ideal es variar, utilizar otras fuentes de proteínas. Como el huevo, principalmente los huevos de pastoreo. Es decir, de gallinas que andan libres y no enjauladas. O pescados ricos en omega 3. O elegir algunos días para consumir proteínas vegetales como la soja y otros granos. De esa manera tienes una dieta más equilibrada. Limita o mejor, corta el alcohol y el cigarrillo. Esto causa y acelera la pérdida de función renal, ataques cardíacos, demencia, trombosis. Remedios que dañan tus riñones. Debemos tener cuidado con cualquier remedio, pero una atención especial a los antiinflamatorios o remedios para el dolor y la fiebre que se compran sin receta. Como el ibuprofeno, diclofenac, ketorolac y también los antibióticos que se usan sin necesidad para tratar cualquier resfrío o gripe. Utilizarlos solamente cuando el médico te lo indique y tomarlos con mucha agua. Y por supuesto, también es importante que controles el problema crónico que tengas. Como diabetes y presión alta. 90% de los problemas de salud pueden controlarse. Y muchas veces revertirse cambiando nuestros hábitos y la alimentación. ¡Gracias! ¡Gracias!